Impactante, orientador, humano. Consuelo Impactos, a través de su canal 100% Noticias. Uno de nuestros patrocinadores. Quiero decirles que hoy tenemos un programa muy especial porque todos vamos a aprender algo nuevo. Algo nuevo que nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas, a superar los duelos. Y cuando digo duelos, no me refiero solo a que fallezca algún familiar, sino que me refiero a duelos en el sentido que si perdimos un trabajo, cómo superar esa etapa emocional, si hubo un divorcio o si la otra persona que amamos se fue lejos de nosotros. Todo eso se llama duelos. Y hoy vamos a aprender, como les dije, cómo superar estos duelos y cómo conseguir nuestras metas. El día de hoy tenemos a una invitada internacional. Ella únicamente vino a Nicaragua a impartir un seminario. Y yo de inmediato la contacté porque sé que estos temas nos ayudan a todos para cambiar, para que aprendamos y seamos más positivos en nuestras vidas. Ella es la licenciada Ligia Juven. Nosotros ya la habíamos anunciado la semana pasada y estará con nosotros en este programa. También quiero felicitar muy especialmente hoy, Día del Periodista, a todos los periodistas, esas personas que trabajan arduamente día y noche y que muchas veces bajo alto riesgo por llevar las noticias. Así que para todos estos periodistas forzados y personas de muchísimo talento, les deseo muchísimas felicidades en el Día del Periodista. También vamos hoy a comentarles que del 27 al 1 de marzo, o sea, hoy terminó, el 34 congreso de la Federación Odontológica de Centroamérica y Panamá, en el Hotel Crown Plaza. Y quiero decirles que dentro del programa científico tuvieron una brillante participación los doctores Marco Amongalo y el doctor Julio Ochoa, con lo último en tecnología CERE. Dicho congreso tuvo como objetivo actualizar a los odontólogos asistentes en cuanto a conocimientos científicos y tecnología de punta. Y como les digo, felicitamos muy especialmente al doctor Marco Amongalo y al doctor Julio Ochoa por su brillante participación en este congreso. Les pedimos que nos acompañen, amigos televidentes, de inmediato con nuestros patrocinadores y regresamos con nuestra invitada. La mujer más bella del mundo, Miss Universo, Natalie Glebova, se atiende en las oficinas del doctor Marco Amongalo. Me encanta este oficio, me recuerdo que era así. Te mereces un gran sorriso del doctor Amongalo y el staff. Somos especialistas en odontología cosmética. Marco Amongalo, Ochoa en Associates. Ofi Plaza del Retiro, teléfono 270-3173. Usted merece una gran sonrisa. Claro que vamos, viento en popa. Ya somos 1.700.000 hablando a menos de 22 centavos de dólar el minuto en prepago. Con la tarifa más baja del mercado. 44% más barato que los otros todos los días. Y con la mayor cobertura en toda Nicaragua. ¿Querías más? Claro que tienes más. Autoeconómico, desde 6.99 por día. Teléfono 255-9000. Para que lleves una vida plena. Mira a tu alrededor. Mira lo que tienes. Desde niño pensé en mi futuro. Nunca me detuve. Y poco a poco cumplí mis sueños. He luchado. He trabajado. Y he cosechado el fruto de mi esfuerzo. Por eso, en FINDESA nos alegra saber que estamos a tu lado. Y sentir que tus grandes logros son también los nuestros. FINDESA. Valoramos tu futuro. HBG Publicidad es una empresa líder a nivel nacional en la venta y distribución de artículos publicitarios. Con una amplia experiencia en el marketing promocional. Contando con un equipo de profesionales cualificados que le asesoran en la realización de sus campañas de marketing. Fidelidad a clientes. Redes de venta. Y montaje de eventos. Ofrecemos artículos innovadores. Personalizados. Perfecto para cualquier ocasión y evento de su empresa. Con la más alta calidad, precios competitivos y los mejores tiempos de entrega en el mercado nacional. Llámenos, contáctenos, visítenos. 252-5786. 252-5786. Bueno amigos televidentes, estamos de regreso con ustedes. Y como les prometimos, tenemos con nosotros un tema muy importante y una invitada de mucho prestigio. Se trata de la licenciada Ligia Hüben. Ella es psicóloga y conferencista. Autora de varios libros. Con maestría en la Universidad de la Florida. Imparte talleres de transformación de vidas y logros de metas. También es especialista en el manejo de duelos. Autora de cursos virtuales. Y actualmente también da clases en la Universidad de la Florida. Bienvenida a este programa, licenciada. Encantada, Consuela. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí el poder haberla contactado, ya que su visita ha sido en Nicaragua muy cortita, con este seminario tan importante que ha venido a impartir. Bueno, para mí en realidad es un placer estar acá en el programa. Y llevando este mensaje de que en realidad deseo que le llegue a cada persona que está viendo este programa porque el hablar sobre el duelo, las pérdidas y también enfocándonos en el significado de nuestra vida es lo que realmente hace la diferencia. Definitivamente creo que cada vez es más importante abordar estos temas porque sabemos que muchas veces hasta que no tenemos a la persona o porque nos divorciamos o porque se fue a otro país o porque la perdimos de una manera o de otra o porque falleció, hasta entonces comenzamos a pensar lo que pudimos hacer, lo que no hicimos, el amor que no le demostramos. Por ejemplo, yo tengo una persona conocida que la llamaron de momento avisándole que su esposo le había dado un infarto. Fue masivo, él murió en el mismo momento. Entonces, ella, ya han pasado cinco años y esta persona continúa pensando ¿por qué no le dediqué más tiempo? ¿por qué no le dije que lo amaba? ¿por qué tanto cariño ella se guardó sin mostrárselo cuando ya no pudo después? Claro. Eso sucede muchísimo, Consuelo. Pero desgraciadamente pienso porque a veces pensamos que nuestros seres queridos y nosotros mismos somos inmortales, como que vamos a durar siempre, ¿no? Y entonces cuando sucede así una situación tan dolorosa como es la de perder a un ser querido o cuando se suscita un divorcio o la persona se va del país, entonces tal vez pueden generarse sentimientos de culpabilidad si hubiera hecho tal cosa, si hubiera hecho esto. Por lo tanto, yo pienso de que mientras nosotros estemos en esa relación, dediquémosle el tiempo, dediquemos, expresemos nuestros sentimientos. A veces nosotros asumimos que la otra persona sabe que lo queremos o que la queremos. Estamos hablando no solamente, digamos, de cónyuge, estamos hablando, o de pareja, estamos hablando de nuestros padres, estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando hasta de nuestros jefes, nuestros empleados, nuestras amistades, expresemos lo que sentimos, porque siempre es lindo escuchar una palabra de aliento y un escuchar te quiero, un abrazo. Que no nos pase después, se lo hubiera dicho cuando ya es muy tarde. Sí, además de que es impresionante lo que puede provocar en nosotros el mero hecho de que te den un abrazo. Entonces, ¿cuánta cosa podés en ese momento sentir protección, afecto, calidez, amor, seguridad? Todo eso transmite un simple abrazo. Exactamente. Un simple abrazo, como lo has dicho. También el hecho de agradecer. Yo pienso muchísimo, porque claro, el abrazar a alguien está agradeciéndole a esa persona por existir, por estar ahí, una forma de expresión. Yo imparto una clase, como bien dijiste, en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, en el término de primavera, ahora mismo, que es sobre la muerte y el proceso de morir. Y el primer día de clase, yo le digo a mis estudiantes, enfóquense y escriban, porque tengo una página web, que es elvalordemivida.com, y ahí tengo foros, y yo les digo a ellos, por favor, escriban tres cosas por las cuales ustedes están agradecidos. La clase es sobre la muerte, pero mi énfasis, mi propósito es que se enfoquen en la vida. Eso es lo importante. Y entonces ellos a veces no toman el tiempo, son muchachos jóvenes, no toman el tiempo en agradecer realmente, pero se dan cuenta y les digo, van a ver que van a encontrar más de tres cosas. Y eso es el énfasis, en agradecer, y de una forma que uno agradece es expresando el sentimiento. ¿Podemos decirle, por ejemplo, a estos televidentes que tenemos acá, en este momento que están pendientes de este tema, que gusta muchísimo, ellos podrían ahorita pensar en estos tres motivos de agradecimiento? Por supuesto. Es más, les sugiero que tomen papel y lápiz, y que simplemente escriban tres motivos por los cuales están agradecidos. Algo que yo sugiero siempre, digamos, en los seminarios que imparto, también en el libro del cual hablaré después, que fatice el agradecimiento. Cada noche es muy linda idea escribir tres cosas por las cuales estás agradecido que te sucedieron ese día. Ya sea que alguien te abrió la puerta, que alguien te dio una galleta, que alguien te dijo te quiero, que se te resolvió un problema, cualquier cosa que uno esté agradecido. Entonces, al día siguiente, tomar esa lista de las tres cosas por las cuales estuviste agradecido la noche anterior, y eso te da un ímpetu muy positivo de empezar el día, porque realizas que sí, hay cosas lindas en tu vida que estás agradecido. Entonces, en la noche siguiente, se vuelve a repetir el ejercicio. Y me imagino que al cabo de un tiempo tenemos una lista preciosa de mucho que agradecer a la vida. Exactamente, exactamente. Y con ese énfasis es de que yo trato las pérdidas, en lo que es la transformación, lo que es la transformación. Porque las cosas difíciles no suceden. La vida es una sucesión de cambios, de transiciones, muchas de ellas conllevan pérdidas. Entonces, todo depende de la actitud con la cual las tomemos. Por eso, y eso se origina en este libro, de que escribí, que se llama Transforma tu pérdida, una antología de fortaleza y esperanza. ¿Qué te inspiró, que para que lo compartamos con los televidentes, a escribir este libro tan precioso, que nos va a enseñar muchísimo? Bueno, el libro, como dice el título, Transforma tu pérdida, trata sobre pérdidas. La mayor pérdida que sabemos que nos toca vivir es la pérdida de un ser querido. La pérdida mayor que yo he sufrido en mi vida fue cuando tenía 12 años, que fue la pérdida de mi papá, Don Julio Martínez. Entonces, este libro es a su memoria, dedicado a su memoria con todo el amor, por supuesto, que llevo en mi corazón. Y a la vez es un mensaje de transformar esa pérdida, ese dolor y hacer algo con tu vida. La antología contiene 60 historias, la mitad de estas historias son la pérdida de un ser querido, pero también hablamos de otro tipo de pérdidas, como divorcio, pérdida de salud, pérdida de trabajo, pérdida de país cuando uno se va afuera, pérdida de inocencia, o sea, toda esa sucesión de pérdidas. ¿Las tenemos en nuestra vida? Claro que las tenemos, pero depende de nosotros cómo nos enfocamos para internalizarlas y luego dejarlas ir y seguir con nuestra vida y transformarlas. Es importante que nos puedas decir algunos de estos pasos luego de que regresemos, porque ya ves que nos están haciendo las primeras señales de que vamos a un corte comercial. Entonces, al regreso nos puedes tú dar pautas para que nuestros televidentes en sus hogares puedan aprender un poquito los que no lograron tener la suerte de participar en este seminario tan interesante, en el que aprendimos muchísimo. Vamos a pasar, amigos televidentes, con nuestros patrocinadores para luego entrar ya de lleno en este tema tan interesante que nos trae la licenciada Ligia Juven. Hola, yo soy el Dr. Marco Antonio Mongalo aquí en la clínica Laser Cosmetic Dentistry quiero presentarle a ustedes mi staff. Soy el Dr. Julio Ochoa, especialista en rehabilitación oral y cosmética. Soy la Dra. María Teresa Rendón, especialista en rehabilitación oral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de su chanchito, les abriré una cuenta de ahorro pensando en su futuro. Yo he tenido que trabajar mucho para poder continuar mi estudio pero gracias al financiamiento que FINDESA me brindó, este año me grabaré. Nuestros préstamos, certificados de depósito, cuentas de ahorro y la solidez internacional nos han convertido en la financiera de todos. FINDESA. Valoramos tu futuro. HBG Publicidad es una empresa líder a nivel nacional en la venta y distribución de artículos publicitarios con una amplia experiencia en el marketing promocional contando con un equipo de profesionales cualificados que le asesoran en la realización de sus campañas de marketing, fidelidad a clientes, redes de venta y montaje de eventos. Ofrecemos artículos innovadores, personalizados, perfectos para cualquier ocasión y evento de su empresa con la más alta calidad, precios competitivos y los mejores tiempos de entrega en el mercado nacional. Llámenos, contáctenos, visítenos 252-5786, 252-5786. Les quiero decir amigos televidentes que la licenciada Juven también tiene especialidad en programación neuro.